¡Aplausos! ¡Ajá! 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 ¡Aplausos! Por favor, ya ni me acordaba de los pasos. Es que empezar la tarde con un toromata y bailado nada más y nada menos que por el incomparable grupo prestigiosísimo del Perú. ¡Perú! ¡Negro! ¡Balga la redundancia! Gracias, chicos. Dirigido por Ronnie Campos, en la primera voz, Mónica Dueñas. Ya vamos a estar con ellos, además, en la secuencia del concurso de las familias, porque ellos son una familia, ya una familia que, en este caso, Ronnie con Mónica son casados hace muchos años. Y vamos a hablar de estas familias que se unieron hace un tiempo con gran amor y siguen juntas y siguen haciendo lo nuestro, nuestra música peruana. Hoy estamos, ¿qué creen? En vivo y en directo. Por favor, sus relojes, ya está, ya está. Todos a ver a qué hora es, no sé qué hora es, porque... Una y veinte de la tarde, una y veinte de la tarde de hoy, sábado 21 de noviembre del año 2009, para que no se equivoquen, desde el Teatro La Cabaña y por TV Perú, el canal de todos los peruanos. Corazón peruano, para todos ustedes. Estamos muy, pero muy contentos, porque realmente la teleaudiencia es increíble. Cada vez sube más, tenemos un puntaje que nunca en la vida habíamos tenido. No, 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 mentira, es mentira, porque con Mediodía Criollo, bueno, nuestro no fue muy bien, pero creo que con este programa la cosa está reventando. Se inscriben los concursantes, la gente llama, mandan cartas y el rating nos favorece, señores. Estamos muy, muy bien ubicados. Bueno, todos sabemos que Perú Negro celebró sus 40 años, sus 40 años de trayectoria artística, lo celebró el 9 y 10 de octubre pasado en el anfiteatro, aquí nomás, en el parque de la exposición. Fue todo un éxito, estuvo repleto el lugar, estuvieron todas las generaciones, ¿verdad?, de Perú Negro, desde los que empezaron hasta los que están chiquititos ahorita. En fin, fue realmente un éxito. Ellos han estado nominados al Grammy Latino en varias oportunidades y como ya les repito, es el grupo más prestigioso de música negra peruana. Ahora, ellos se están preparando la edición de su video y disco que se lanzará al mercado en enero próximo ya, en enero próximo. Bueno, quiero ahora darme un cachito, me hago un cachito, pero chiquitito, les quiero contar. Les quiero contar porque esto es bien importante para mí y creo que para todos los peruanos también. Hace tres días, el miércoles 18 de noviembre, se realizó, como todos saben, el gran concierto del famoso cantante español Rafael, esto fue en el Jockey Club. Cantó 41 temas, entre ellos cantó Cuando llora mi guitarra de Augusto Polo Campos, que fue acompañado, este vals, por el extraordinario guitarrista peruano amigo mío, que trabaja 22 años acompañándome, Julián Jiménez. La gente se puso de pie en el Jockey Club porque fue un número realmente bárbaro, bárbaro. Felicitaciones, mi querido Julián Jiménez. Bueno, ahora sí, ahora sí, vamos al video, vamos a un video, vamos corriendo, vamos a un video con las serenatas, no, perdón, con las semanas.